Aquí comienza curioso de todo Coro de hombres gays Nena Y nosotros es evidente que lo hacemos ¿Has sufrido homofobia tú? ¿Se liga mucho en un coro de hombres gays? Ay, cancaneo del coro Cancaneo Muy buenas mis curiosos y curiosas Yo soy Edu Sanzo Murillo Gracias por verme Y como os dije en el vídeo anterior En esta semana tan orgullosa Mazo No solo porque es una gran fiesta Sino porque también es una reivindicación Muy pro derechos Gays, lesbianas, bisexuales, transexuales Lo que sea Por eso va a haber un vídeo cada día ¿Vale? Va a haber tres vlogs Y varios curiosos de todo Así que atentos al canal Suscribíos Lo que sea Lo que lleva hoy el curioso de todo Como habéis podido apreciar Es el coro de hombres gays Me parece que son un grupo de personas Muy interesante Y aparte que cantan Mazo Bien El otro día estuve en un ensayo Y la verdad es que me quedé con la boca Así de Estamos aquí en el Teatro Coffee District De Madrid De la capital ¿Vale? Donde van a cantar Lo que sea Vamos a conocer un poquito sus historias Creo que están un poquito nerviosos Mazo están ensayando Y vamos a ver su gran trabajo Vamos para allá ¿Cómo te llamas? Jesús ¿Cuánto tiempo llevas y por qué entraste? En el coro de hombres gays Esta es mi segunda temporada Y entré por dos motivos fundamentales El primero porque me gusta cantar Y el segundo porque me gusta esa sensación De hacer algo encima de un escenario Para que la gente te vea Sobre todo cuando lo haces bien Y nosotros es evidente que lo hacemos bien Ya ha acabado el ensayo y ahora están aquí Para cambiarse porque la función empieza en nada y menos Un drama de reciente novia ¿Nena? Ponte guapa. ¿Cómo te llamas? Yo, Paco. ¿Paco? ¿Qué edad tienes? 19. ¿Cuándo entraste en el coro? El año pasado. ¿Cómo te llamas? José Mena. ¿Y eres el director del coro? Director coral del grupo, sí. ¿Cuánto tiempo llevas? Esta es mi segunda temporada, con lo cual son dos años ya. ¿Cómo te llamas, cariño? Alicia. ¿Qué papel tienes aquí en el coro? Pues he tenido la suerte de ser la coreógrafa. He montado algunas canciones. ¿Y a ti personalmente qué te aporta el coro? Se ve que hay muy buen rollo, se ve que hay amistades. ¿Qué te aporta a ti? Sobre todo, me rejuvenece. Yo ya tengo 53 años y actuar en un coro, o trabajar, o estudiar, o preparar durante todo un año cosas con este coro donde hay muchísima gente joven, gente más mayor que yo también hay. Los ensayos, el salir después de los ensayos a tomar algo, el charlar con ellos, a mí me aporta mucho. Y sobre todo, de verdad, que me aporta la ilusión que tiene todo el mundo que se contagia, y eso es inevitable. ¿Y qué te aporta el coro? Mazo. Venga, coño. Pues me aporta que la gente es súper guay, y pues canto, que me gusta mazo cantar y todas esas movidas. ¡Horga! ¡Horga! ¿Has distribuido por el tipo de voz que tenéis, o cómo va la vaina? Sí, por cuerda, por... Y más adelante, los que más voz tienen, como viene a la centro y derecha. No se trata de volumen, se trata de cuerdas. En cristiano para la gente como yo, que es... Parítonos, tenores... ¿No he dicho que es potencia? No, no. Te citura. Te citura. Por favor, en cristiano. Por ejemplo, Alaska, María Karey. Hay tres razones. Alaska, María Karey. Y no, Alaska estaría adelante. Alaska no es que es este. Alaska estaría adelante por parte. Ay, 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 esto está a punto de comenzar. Voy a ver si está el público entrando. Vamos a cotillar. Si no me mato, claro. Oye, pasadlo muy bien. Ya está. ¿Veis? Ya está. ¿Me equivoco? ¿Me equivoco? Ay, que me equivoco. Qué burrosa. ¿Cómo vamos, chicos? Pues no sé, a mí no me gusta más. ¿Nerviosos? Por bien. Para iniciar el concierto, Jorge me va a dar un tiempo de cinco minutos. ¿Vete? ¿Cómo estáis? ¿Te lo he hecho? ¿Tú a ti? Yo no me he hecho nada. Pero no me he hecho nada. Te lo he hecho una falsa. Ahí tienes... Eso es el pasillo de camerinos, ¿vale? Al camerinos. ¿Está nervioso? Joder con la palabra. Es la única que me sale ahora mismo. Unas palabras antes de empezar. Mucha emoción. Muy contento. Después de tantos meses de trabajo. De estar con el teatro lleno. Bueno, gracias a todos. Ay, qué fiesta, maricón. Como mi corazón. Cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? Dime, ¿qué pasará? Que el misterio habla. ¿Qué pasará? La 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 la. La 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 la. Estoy con Pablo, que es ¿quién? El fundador y presidente del Coro de Hombres Gay de Madrid. ¿Cómo te dio por fundar un Coro de Hombres Gay? La historia es bastante larga. Tenemos una hora más. Yo conozco el coro de hombres gay de Boston Siempre me gustaba la idea de trabajar con uno Un formato muy parecido No como cantante, sino parte de la producción Etcétera Tiene aquí en el 2006 por cosas de estudio Me di la sorpresa de que no había un coro de estas características En el 2010 comencé a trabajar en el mundo del teatro musical Los Miserables, El Rey León, etc Pero no fue hasta que dejé la empresa Y dije, bueno, quizás es el momento Me lanzo a la piscina Hicimos la convocatoria Vinieron 126 personas a las audiciones De esas fueron 50 las seleccionadas Y ya al día de hoy, pues Ya llevamos 4 años No existe un momento Del día En que pueda apartarme De ti El mundo parece Distinto Cuando no estás Junto a mí ¿Cómo te llamas? Nemir Soy de Venezuela ¿Cuánto tiempo llevas en el coro y por qué entraste? Bueno, voy para dos años en el coro Desde antes de yo llegar Conocía el coro y cuando llegué Envié un correo a la junta directiva Para ver si había oportunidad de un casting Lo hice Y a partir de ese momento Pues ya estoy ¿Siempre te ha gustado cantar? Siempre me ha gustado Desde niño he cantado Allá en Venezuela Canté muchísimo Oye, ¿qué sientes al cantar? Una sensación muy, muy increíble Que no se puede describir Porque es muchos sentimientos La letra que uno puede estar cantando Se puede vivir de cualquier tipo de forma En estos, bueno, 50 años Sí que ha habido un gran cambio ¿Tú lo has apreciado? Sí, además yo vengo de un país latinoamericano Donde todo es un poco más cerrado Es más complicado Y sí, ha habido un cambio importante Ahora hay más libertad Ahora hay más posibilidad de expresar lo que sientes ¿Pero crees que las nuevas generaciones Aprecian esa libertad Aunque no la han ganado ellos? Creo que no Creo que está bien que la tengan A ver, es estupendo que puedan vivir de ella Pero también deberían saber Todo lo que se ha pasado Para conquistar lo que se ha conquistado El hecho de estar en un coro de hombres gays ¿Te hace sentir más cómodo? ¿Te da igual? Pues realmente me da igual A pesar de que yo vengo de un país Que ha sido Que aún no está abierto totalmente A lo que es la diversidad sexual Pero al estar acá en España Y específicamente aquí en Madrid Me he sentido como una familia Con todos estos compañeros Estos 61 compañeros Y realmente pues Ya me da igual cualquier cosa Que puedan pensar Todo lo que pasó En mi país O todo lo que Todo lo que pasaba allá Pues quedó atrás Y ahí que estoy viviendo Este presente Con el coro de hombres gays Es que te has convertido En parte de mi alma Ya nada me controla Si no estás tú también ¿Cómo están los actores nerviosos? Bueno Un poquillo Oye, ¿cómo os llamáis? Yo soy Rubén Labio David Tortosa Oye, ¿cómo os apuntasteis a esto del coro? Pues... Nos llamo Pablo Sí Y oye, ¿cómo os sentís a la hora de representar los papeles que hacéis para denunciar la homofobia? Pues es muy interesante Desde luego todo lo que cuente como lo cuenta Y yo creo que tenemos que hacerlo de la manera más directa Y hay cosas que son un poquito duras Y tenemos que ser duros O sea, es nuestro también que Que si lo hacemos demasiado suave No va a llegar igual No se va a llegar Entonces todo lo tenemos que hacer muy de verdad Puto maricón Esto es lo que merecen los que son como tú Juan ¿Has sufrido homofobia? Eh... afortunadamente no Soy un privilegiado a pesar de mi edad Quiero decir, a lo mejor la he sufrido Y no he sido consciente de ello Que es lo que ocurre muchísimas veces Yo desde hace muchos años Que todo el mundo que me conoce Sabe que soy homosexual Y no ha habido ningún problema Por parte de mi familia Que en definitiva es quien me importa Y si no la ha habido por parte de ellos La demás gente me da un poco lo mismo ¿Has sufrido homofobia tú? Mazo En el instituto En el instituto y en el colegio ¿Qué te ha pasado? Es que me hacían bullying ¿Insultaban? Insultaban, pues me mandaban mensajes En grupos de whatsapp Y cosas así ¿Y estar aquí en el coro Como que te ayuda un poquito A llevarlo mejor? Sí, sí, sí Me ayuda a... No a llevarlo mejor Porque eso ya es como algo Que se ha acabado, ¿sabes? Si no a... Pues a estar guay ¿Tú has sufrido a lo largo De tu vida homofobia? Cuando estuve en el colegio Sí, quizás un poquito de bullying Sí, sobre todo cuando estaba en el bachillerato Porque era diferente Porque era diferente Porque estudiaba música Porque me gustaba leer Me revienta Que todavía Nos tengamos que plantear Y preguntar Y decir Oye, ¿y este? Porque yo a mi hermana No le he preguntado Por qué le gustan los tíos Cierto, cierto Desde esta obra Que vais a hacer hoy Se intenta un poquito Denunciar todavía Que en pleno ciclo XXI La gente Todavía existe Sí Es un poco reivindicar Y un poco hacer Educar Sobre la normalidad Que debe representar El ser distinto A nivel sexual Porque de otra manera Somos iguales Totalmente iguales ¿Cómo va el digoteo aquí en el coro? Ya sabemos que hay reivindicación Hay alegría Pero también hay Vamos a cumplir los tópicos ¿Se liga mucho en un coro de hombres gays? Eh, mi experiencia No Por lo que intuyo Algo habrá Pero se liga en Igual que en un coro de hombres gays Como los empleados del corte inglés O mucho O poco Depende de uno Y de las inquietudes que tenga Con respecto Al sexo opuesto O al propio Ay, a mí no me sorprende el amor ¿Cómo que no? ¿Qué va? Que sí, ya verás A mí tampoco ¿No? Uy, no sé si esto es verdad Ahora me están mintiendo Anda Es una mentira Este tiene mucho tirón Sí, sí Bueno, sí Mucho Pero Pero A ver, seamos honestos ¿Vale? Que está muy bien Pero que somos hombres Sí Sí ¿Cuándo hay tanto hombres juntos? Pues yo creo que los hombres Quiero decir Sí Sí Estamos juntos y revueltos Y os lo paséis muy bien Yo veo que hay mucha amistad Y mucha, pues, aparte de cantar Y hacer un buen espectáculo Es buen rollo ¿Verdad? ¿Se liga mucho en un coro de hombres gays? Pues no sé Yo soy el director No, yo soy el director Yo me abstraigo de esas cosas Yo me dedico a lo musical Supongo que sí Supongo Por lo que me cuentan que sí ¿Qué quieres que te cuente? ¿Con quién estás del coro? Ah, no, no estoy con nadie del coro ¿Qué quieres que te cuente? pedazos de artistas que son el coro de hombres gays, lo he dicho bien, si les gusta el video que tienen que hacer, manita arriba, dadle me gusta, suscribid, y compartidlo para que todo el mundo conozca a esta maravilla de coro, vale? Aquí comienza curioso de todo mi experiencia en el salón erótico de Madrid, esto es porno Lo más raro que me ha pasado a mi tocando vagina, besame, tocame, yo soy la que manda Oye, eres super guapo, eh? Cállate, desnúdate, déjame jugar contigo Me voy a chuparla, a más de 50 puede ser Esto es porno Suscríbete Suscríbete